Era el mes de mayo de 1830, una madrugada lluviosa, fría en Santa Fe de Bogotá, y allí un hombre enjuto llevaba una pequeña maleta y trepó a un coche de caballos. Alguien a no muchos metros de envuelto en las sombras le gritó, ¡Lárgate Longanizo! Ese hombre que se marchaba era el libertador Simón Bolívar, y Longanizo era uno de los apodos que le lanzaban sus enemigos. Ese viaje debería llevarlo al río Magdalena, y luego a aguas abajo, a algún lugar sobre el Caribe colombiano. Cuando llegó a Cartagena, ya con su salud muy maltrecha, se enteró casi un mes más tarde, del asesinato de Antonio José de Sucre, que esta noticia lo lastimó de manera tan intensa, que por poco acelera su final. Así, el primero de diciembre, Bolívar llegó hasta la Quinta de San Pedro, donde habría de vivir sus últimos momentos, y un día, ante su salud deteriorada, le llevaron a un sacerdote para que le diera los sacramentos. El libertador rechazó su presencia y le dijo, Prefiero estar solo. No tengo la alegría, como usted, de creer en la otra vida. Ante la insistencia de que redactara su testamento, Bolívar dijo, ¿Estaré tan mal? ¿Cómo saldré de este laberinto? Finalmente dictó su última proclama que dice, Colombianos, habéis presenciado mis esfuerzos para plantar la libertad donde antes reinaba la tiranía. He trabajado con desinterés, abandonando mi fortuna y aún mi tranquilidad. He sido víctima de mis perseguidores que me han conducido a las puertas del sepulcro. Y concluía de esta manera. Al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice que debo hacer la manifestación de mis últimos deseos. No aspiro a otra gloria que a la consolidación de Colombia. Mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Esa proclama la dictó y firmó el libertador Simón Bolívar un día como hoy, 10 de diciembre de 1830. Y todavía recordamos los sueños de ese hombre que se lanzó en carrera contra el viento para que fueran libres nuestras manos y el pensamiento. Y todavía recordamos los sueños de ese hombre que se lanzó en carrera contra el viento.